Sus cuatro décadas de vida la han convertido en una mujer responsable, con autoridad entre cientos de compañeros y conocedora de la tarea que desempeña. Mucho intercambio con ellos todos los días, en matutino, aquí en las áreas, con todos los colectivos, conociendo desde sus problemas, desde su casa, sus problemas personales, sus problemas en el trabajo, qué puede impedir que se desarrolle mejor el trabajo. Y esta interrelación que siempre he sostenido con ellos y ese respeto es lo que ha hecho que hoy yo pueda dirigir tantos hombres y que la cooperativa pueda tener esos resultados. Ibis Nuba es la presidenta de la CPA Cañera Primer Soviet de América de Bayamo desde hace cuatro años. La vida le puso una difícil prueba cuando falleció el antiguo presidente de la cooperativa, el ingeniero Ramón Romero, y ella, entonces, la económica de la base productiva, asumió con entera disposición y ha logrado mantener los resultados por los cuales esta CPA se ubicó siempre entre las mejores de Cuba. Con rendimiento por encima de las 70 toneladas por hectárea, se ubica entre una de las mejores del país y que va en ascenso, es decir, todos los años tributamos con más cantidad de toneladas de cañas a la industria. La Bayamesa es diputada al Parlamento Cubano y fue elegida miembro del Consejo de Estado. Si hay un ejemplo de democracia en este país, esa soy yo, una campesina y netamente de campesino que haya logrado algún título como este, tener esa, ostentar esa condición de ser miembro del Consejo de Estado, yo creo que eso es único en este país, nada más. Detrás de ella está una familia que la apoya y la acompaña. Me emociona decirlo, no tienen palabras, cómo poder expresar esta gran confianza que esta revolución ha puesto en mí. Creo, no sé, a veces en ocasiones no creo merecer tanto. Así son las mujeres parlamentarias cubanas, como esta campesina, sencilla y trabajadora, capaz de dirigir sin miedos y demostrar que sí se puede. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.